En la terraza del Hotel Condesa de E.F., se organizó una velada en la que los vinos españoles Tamaral, fueron los únicos protagonistas. Las bodegas y viñedos parten de un negocio familiar que se fundó en 1997 y desde entonces lleva dedicándose al 100% a la viticultura y elaboración de vinos, siendo ésta la cuarta generación. Por esa razón, Sergio Ochoa y Sergio González, representantes de la bodega, organizaron una cata maridaje para conocer la historia de la marca, a elaboración y producción de los vinos, así como la manera correcta de maridaje. Gastronomía visita el mercado exótico de la ciudad. De México durante la velada, se degustaron cuatro de los seis vinos que forman parte de la familia española, Tamaral. Reserva que se puede maridar con carnes, embutidos y quesos curados, fin calamira, ideal para acompañar carnes magras y muy especiadas y quesos. Tamaral crianza que va perfecto con todo tipo de carnes y el tamaral robles que se marida con asados, quesos y pescados azules. Gracias por ver el video.